Música Vivo por ella sin saber si la encontraré o me encontraré Ya no recuerdo como fue pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella y yo también no te me pongas tan celoso Ella entre todas es la más dulce y caliente como un beso Ella brindada siempre está para pagar mi soledad Vivo por ella y yo también Vivo por ella y yo también no me pido Vivo por ella y yo también no me pido Vivo por ella y yo también no me pido Vivo por ella y yo también no me pido Vivo por ella y yo también no me pido Vivo por ella y yo también no me pido Vivo por ella y yo también no me pido Vivo por ella y yo también no me pido Vivo por ella y yo también no me pido Vivo por ella y yo también no me pido Siempre la salió, porque la música es así, miel y sincera de por vida. Dime por ella que me da noches de amor y libertad, si hubiese otra vida, lo vivo. Ella también, ella seguía mamacita. Ella también, ella seguía mamacita. Gracias Bueno, ahí tuvimos a Julio Vámonos rápidamente con la placa Rápidamente vámonos con la placa